hola mis amigas bellas bienvenidos regreso a mi canal pero si ustedes son nuevos guau bienvenido le habla jasmine gracias por seleccionar este vídeo en este vídeo vamos a estar abriendo dos cajas ya para el mes de junio estamos a mitad del año para la caja de boxycharm la caja base y la caja premium esta la que cuesta 25 esta la que cuesta 35 pero ustedes saben que este es también el mes donde si recibimos la caja boxy lo sé si ustedes le dieron upgrade no van a recibir la caja base sino que van a recibir la caja box y los yo sé parece un reguero pero ya yo hice mi vídeo abriendo la caja box y los ustedes quieren ver ese vídeo lo van a ver al final de este vídeo van a ver el enlace donde lo van a llevar para ustedes poder ver y seleccionar y ver mi variación pero lo voy a decir algo interesante como ustedes ven este es el tema de hecho caso bien colorido y así mismito yo me hice mi maquillaje eso tomé un riesgo bastante usando la paleta de una de estas cajas pero lo voy a decir que si yo sumo el valor de las tres cajas en el total es 699 con 99 dólares eso quiere decir que casi 700 dólares en estas tres cajas para el mes de junio nada más si ustedes pueden ver cuánto dinero o cuántos productos nosotros recibimos si ustedes reciben tres cajas el modelo de su valor va a ser aún más si ustedes reciben las tres cajas o hoy vamos a abrir la caja base vamos a comenzar con la caja base yo me hice este maquillaje usando la paleta que recibió en la caja base sólo voy a estar hablando o estar mostrando el vídeo como yo me lo hice y ese es la paleta o pv y único ustedes ven aquí se llama spotlight eyeshadow palet el valor de esta paleta es 40 dólares y yo comencé solamente usando más que tres brochas nada más estas tres brochas que ustedes ven aquí yo comencé usando esta brocha que es plana es bien finita y con este yo usé para comenzar a hacer la línea usando un color que yo normalmente no uso y algunas veces hace mucho más reguero o esta pigmentación no es buena en este caso si me sorprendió la pigmentación es bastante buena y yo comencé usando el color negro que se llama exposure yo usé esta brocha y comencé en el centro siempre me gusta en el centro para saber en la área más alta que yo voy a usar y después comienzo a hacer la culpa y después continuó fue entonces en la área interna pero siempre trato de usar la brocha de esta manera así se hace más mucho mejor y más preciso y no se riega tanto la pigmentación después que yo hago la línea y me gusta cómo se ve comienzo solamente a difuminar de lado a lado nada más no queremos para hacerlo muy intenso no muy no queremos pues difuminarlo como normalmente hacemos cuando hacemos la cuando se difuminamos la transición sino que solamente queremos hacerlo de lado a lado esa misma técnica yo hago para los próximos dos colores uso otra brocha porque el color negro como que no se salió en esa brocha se usa una brocha parecida que siempre me gusta usar que un poco más tensa pero si es plana y entonces comencé con el segundo producto continúe con el color star hice lo mismo va a coger bastante y comencé como si fuera a sellar el encima del color negro y después difuminó de lado a lado lo limpio y entonces continuó con el tercer color que es el que ustedes ven aquí que es el chinita y se llama glimmer hago lo mismo y entonces después que me gusta cuando lo voy sellando entonces voy difuminando en este difumine un poquito más arriba ya que es como que también a la misma vez trabaja como si fuera la transición color de transición así como no se regó en la parte de abajo no tuve que hacer el cut crease ni añadir más corrector me gustó como quedó y entonces con una brocha plana pero aunque es plana y es bien finita pero si es angular entonces volví a coger el color negro y entonces de esa manera hice la línea que ustedes vengan se ven ahí y entonces hice la línea en la parte bien cerca de la el área que vemos ahí pero si dejamos un espacio que parece que se ve blanco y entonces cuando estoy contenta como se ve entonces comencé a rellenarlo un poquito de ese color negro limpia la brocha por lo menos con esta brocha así poder limpiarlo y se salió el color negro y entonces comenzó continúe con el color star hice lo mismo hice la línea y después lo rellene con esta brocha se hizo más fácil rellenarlo con esta brocha y entonces después continué con el color chinita que se llama glimmer lo rellene y entonces terminé el único brillo que yo sé es este azul que ustedes ven aquí pero el tono se ve mucho más como si fuera un poco más blanco me gustó como quedó el maquillaje lo terminé con la máscara que recibe en la caja y después con unas pestañas postiza que también lo recibí en la caja en la parte de abajo con esta brocha siempre limpia en su brocha use este color que ustedes ven aquí el star lo hice de esta manera un poquito más abajo después use el chinita el clima en la parte de abajo y entonces con la brocha más plana y más finita cogí un poquito del color negro y eso lo puse en la parte bien cerca de las pestañas y entonces terminé usando esta máscara en la parte de abajo son muy buena muy buena paleta me encantó yo creo que los todos ustedes ven ahí son más o menos los que yo usé muy buena me encantó y me encantó que si recibimos una paleta en la caja base no sé si todo va a ser una variación pero espero que todo el mundo pueda recibir una paleta luego continúe usando un producto de la caja de la marca nars algo tremendo que me encanta que vamos a recibir nars espero que todo el mundo reciba nars en la caja base es algo raro ustedes saben que nars es tremenda marca y ver una caja base para mí es un bono este cuesta 27 dólares es como un estilo crayola no es tan finito pero sí de bien cremoso aunque es un lápiz estilo mate me hice la línea lo rellene se hizo súper fácil y se está bien cremoso ya que esto contiene vitamina y tremendo producto y el tono que yo recibe se llama mysterious red que es misterioso el color rojo misterioso luego recibí algo de touch in soul es una paleta esta paleta es una paleta de maquillaje se llama pretty filter glorian makeup palette cuesta 34 dólares y estos son pues unos unos iluminador que lo pueden usar como bronceado y también como iluminador o lo podemos saber como si fuera un poquito de rubor si desean y entonces aquí les quiero mostrar los swatches que son bien bonitos y es bien cremoso es bien suave bien cremoso la paleta y mira qué lindo se ven esos tonos ahí este cuesta 34 dólares luego vi algo que recibí que no lo sé es un primer pero este primer no es para la cara es un primer para las pestañas y es de luna magic que exactamente la brocha que yo estaba usando es de luna magic nuevamente vemos esta marca y se llama baba boom pink lash primer y es exactamente eso es un primer color rosita yo usado un primer en el pasado y si me gusta porque ayuda como que a extender mucho más las pestañas y después lo deja que seque y entonces puede colocar la mascara y si se ve mucho mejor pero para mí como que es un paso extra se me olvida usarlo o hacerlo so voy a probarlo ya que esté diferente tiene un color bien bonito te cuesta 25 dólares y exactamente eso lo que promete que va a ayudar a darle volumen y también a darle para que se extiendan y dice que es bien fácil de aplicar eso está interesante ese producto y por último decidí este si es un primer para la cara de jacob black se llama hydra primer es un primer y dice que te va a ayudar a hidratar la piel tengo un poco de miedo de probarlo porque la dimensión en el otro vídeo yo probé un primer trate de compararlo con otro y ese me salieron los acné eso no me gustó para nada ya que yo tengo mi piel sensitiva hoy si probé un primer que llevo tiempo lo recibí pero no lo había probado y quise aprovechar a probarlo a ver ese first aid beauty me encanta esta marca porque exactamente si es es tan bueno que aún las pieles sensitivas lo pueden usar y este yo lo recibí el mes pasado esto es un coconut skin smoothie priming moisturizer este dos en uno es un humectante y también es un primer me encanta que bueno para la piel sensitiva no es tan liviano y entiendo que no va a ser tan liviano porque son dos en uno pero algo que yo hice fue siempre me gusta hacer mi rutina diaria siempre me colocó mi moisturizer que bien liviano y éste me lo coloqué encima soy yo tengo doble moisturizer hoy a ver qué tal funciona y está aguantando bastante bien y me encanta como huele y si tiene como que un poquito de color eso déjenme saber si ustedes lo llegaron a recibir y si lo probaron qué tal ustedes piensan de este eso por eso no quiero usar este de jack of black aunque cuesta 20 dólares y ayuda a hidratar tengo miedo ya que el otro yo pensaba que me iba a funcionar bien y no me funcionó bien eso esto lo voy a guardar y a lo mejor lo voy a regalar como pueden ver aquí está en mi cajita 146 dólares no se ve nada de mal yo creo que es una buena caja ya que también recibimos nars en esta caja base ahora vamos a abrir la caja premium y la caja premium el valor para esa dice que es 232 dólares y 99 centavos y aquí hoy vamos a recibir seis productos en esta caja y el primero que le voy a mencionar este marc jacobs nuevamente vemos marc jacobs en la caja y eso me encanta este se llama velvet no valió mascara cuesta 27 dólares normal nosotros recibimos muchas veces mascara algunas veces la máscara conducta la coloca pues te dejan como que un reguero sé como que se pegan cuando tú te haces así para extenderlo se queda la parte del producto aquí y después se tomas tiempo para secar su después un reguero este de verdad yo lo usé ayer nada más ayer no me puse falsis hoy me puse este y después me puse las pestañas postizas este yo he quedado encantada porque tú lo puedes colocar se seca rápido no te hace ningún reguero y no se pegan tampoco soy yo he quedado encantada de verdad marc jacobs y es lo lleve la tremendo producto luego recibí a laura con zip un autorized eyeshadow panel yo creo que estos eran unos productos para seleccionar habían tantos para escoger y este uno de las paletas que estaban ahí cuesta 25 dólares yo no lo quiero abrir y de verdad no lo usé porque los tonos son todos brillos como pueden ver yo creo que este me hubiera funcionado bastante bien en la parte de adentro pero no lo voy a tocar porque yo creo que los sí lo voy a regalar si no lo voy a usar no lo voy a dar uso tengo algo parecido mejor yo lo guardo lo empaco y ready para un soltero después recibí este que no sé qué pensar porque no conozco mucho esta marca se llama skin regimen y dice que es 1.85 h a booster dice que cuesta 115 dólares no sé qué pensar de él dice que esto tiene tres diferentes clases de haloronic acid eso es tremendo muchas veces haloronic acid solamente se queda en la superficie de la piel nada más y eso es temporero pero si entra en las otras diferentes capas pues entonces va a ayudar no solamente en la superficie sino también hidratar mucho más más adentro de la piel que es algo que nosotros necesitamos para ver mejores resultados eso exactamente dice esto que esto tiene tres diferentes forma ya que ésta es concentrado tienen tres diferentes formas de haloronic acid tiene el mac micro el macro y el cross link para entonces poder introducir esta clase de manera para hidratar para nutrir en diferentes niveles o me encanta esto es como le dije esto cuesta 115 dólares y guau yo esto de verdad si esto hace lo que promete yo de verdad es algo que quiero usar y voy a ver qué tal van a ser los resultados se siente como un cerro no tan como agua pero si un cerro y si me gusta lo que promete son esto me gustó de verdad esto hizo esta caja mucho mucho mejor luego recibimos moroccan oil perfect defense cuesta 28 dólares y es por fin una marca que yo no recibí en la caja box el año pasado y si quiero probar este es un spray que te va a ayudar a proteger el cabello y va a proteger hasta 450 grados de caliente que uno pone en el cabello nosotros recibimos el de dry bar el mes pasado me encantó ese que yo estoy usando ahora ahora yo lo que yo hago es uso el spray con el pelo está pues mojado un espejo que sólo recibimos en la caja boxy lux después dejo que se seque después me uso ese spray de dry bar me gusta que si hace que el cabello se sienta mucho más suave y le da más brillo y entonces después me paso la plancha y me gusta cómo se está sintiendo más el caballo el cabello pero ahora de verdad quiero probar este a ver qué tal y este cuesta 28 después recibí las pestañas costizas que yo tengo puesta hoy de la shaholic se ve diferente esta cajita de verdad yo no sé este se llama kiss me las pestañas son bien largas pero son bien livianas y lo que me gusta es que la banda que viene es bien finita eso me gusta porque así no se siente tan pesado estos son este cuesta 15.99 solamente corté un poquito y son las que yo tengo puestas y si me gustaron esta pestaña y por último recibí está este producto es de la marca flos beauty se llama de concierge chic el éxito es un tinte que tú usas para como rubor para los cachetes y también para los labios cuesta 22 dólares este no me llamó la atención para nada ya que en la caja anterior si ustedes recuerdan el mes pasado yo recibí un producto idéntico digo que era una marca diferente lo mismo que tú te lo colocas como rubor y también para los labios o recibir 21 después del otro eso no me gustó y éste se ve con que más chiquito vamos a probar aquí ustedes lo ponen ahí vamos a lo difumina y después rapidito se seca que eso sí me gustó que se seca rápido pero recibir todos eso no me gustó mucho eso eso hizo esta caja el valor a 232 dólares y 99 centavos no se ve como que es mucho si tengo creo que hay un balance aquí de maquillaje y de cuidado de la piel algo que de verdad estoy encantada por probar es esto que está aquí y es y también el producto de moroccan oil y esa más cara yo creo que voy a seguir usando porque ayer lo usé y hoy volví a usarlo porque quedé encantada con ese sol de las dos cajas yo creo que la caja premium no está mal pero yo creo que la caja base le ganó nuevamente en el mes de junio si hay buenos productos para aquí pero yo creo que hay otros que cuestan más en la caja premium sol déjenme saber si estos son los productos que ustedes seleccionaron o cuáles fueron que ustedes seleccionaron para escoger de ambas cajas para ver si ésta va a ser una de sus variaciones gracias de verdad mis amigas bellas por ustedes pasar un tiempo conmigo ver este vídeo yo abriendo mi cajita y probando y de verdad cogiendo en serio este tema que dice de su caso y yo hice mi maquillaje con estos colores llamativos creo que es perfecto para el verano aunque ha estado lloviendo y tronando donde yo vivo pero de verdad quise compartir y de verdad divertirme con los colores que yo recibí en esa paleta su gracias por ustedes pasar un tiempo conmigo hasta el próximo vídeo bye